Desde las seis de la mañana, vibra en las mañanas. Vamos a conectarnos con el Instituto Medbar. Medbar. ¿Aló? ¿Aló? Uy, qué velocidad para responder. Uy, muy rápido y muy furioso. No, no, no. El último timbre y el aloe inmediato. Sí, 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 sí. El último timbre. Cuando nos hace esperar y dice, ¿no? ¿Qué suena otra vez? ¿Otra vez? Sí, me va a hacer desear. No, Maxito, ¿le gusta el ya o ya? Es de una. A ver, Maxito. Mejor, Maxito. Ocava el dedo untado la mano. Sí, ya la tiene tan clara, Maxito, es que la investigación que tiene hoy. Ay, la investigación. David, me recuerda el tema del día para que Esteban de Mecum desactualizado y viejo pueda encontrar un estudio. Hoy, Maxito, estamos indagando, ya que nos hemos mirado al espejo, de qué estamos graves nosotros. De zapatos, de pantalón, de boxer, de camiseta, de camisa. De cara. De chaqueta. Bueno, también, de que está grave. Uy, 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 calmado,ñero. ¿Qué pasa por allá hoy, Dios? No, 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 es que hice un curso. El día que menos le dictamos es cuando más escribí. Sí, pegó. Hice un curso de mecanografía. Entonces, escribí tres veces el título para demostrar mi habilidad. Sí, sí, no hay. Y aquí salió ya. Sí, sí, sí. Checklist de prendas de vestir para sacar de una vez por todas del clóset. Gracias. ¡Oh, set! Maravilloso. Otra vez, otra vez. Voy a repetirlo porque estuvo. Checklist de prendas de vestir para sacar de una vez por todas del clóset. ¡Oh, set! Un extra para arrancar este estudio. ¡Extra, extra! ¡Qué sincronía! No tiene nada que ver con el tema, pero bueno. Increíble. Esta sincronía de este equipo es impresionante. Sí, señor, sobre todo por los temas y el top. El extra. Pues de las cosas que tiene que sacar de una vez por todas del clóset. Que no tiene que... El vestido de estraple o el saco cruzado de los grados del colegio seis tallas menor. Es hora de sacar. Eso ya no, por favor. No va a rebajar. Uno porque sigue guardando eso. Por bobo. Claro. Pero mantiene la esperanza. No. Pero a mí me fue mal regalando mi saco de grados. Mi traje de grados del colegio era brutal. Porque era como un verde fosforescente de esos que estaban de moda. Muy tú. Muy yo. ¿En serio? ¿En serio? Con el maxillito diferente. Yo nunca descuento con algo fosforescente. Pues algo diferente. Algo que marqué la diferencia. Muy tú. Yo necesito vestirme con cosas diferentes. Va a marcar la diferencia. Es lo que yo digo de la niña. La niña de la tienda de ropa cuando me sugiere, ¿no? Niña, me vende esta camisa negra, por favor. Pero ¿por qué negra si a ustedes le usen los colores fosforescentes? Ah, es por sugerencia de ella, no por iniciativa. Sí, sí, sí. Las niñas sugieren por lo general. Pero Max, pero no entiendo por qué se graduó con un saco brillante. Porque en esa época estaba muy de moda. Tipo Miami Vice. Ah, ¿sí? De ese brillantico y cruzado, cruzado elegante. Yo lo primero que saqué. Pero ¿cuánto haría por tenerlo? Yo cuando salí del colegio, yo usé todo el bachillerato blazer y un blazer verde. Pero yo un día reflexioné y dije, no hay peligro que yo en algo que no sea obligado por el colegio, me ponga este blazer verde y también para afuera. Chao, Lín. Sí, sí, no hay peligro. Sí, sí, pero a mí me da, no sé, a mí no me gustan los colegios con los niños de cachaco. Eso no, qué triste. Qué aburrido, ¿no? Sí, no, qué aburrido. ¿Cierto que sí? Blazer y corbata me tocó a mí durante seis años. De particular deberían tener uniformes. Pues sí, chévere. De particular me parece chévere, aunque eso sí. Sobre todo porque si los invitan a un cóctel elegante, pues quedan como del colegio. Ve y listate el uniforme. No, es mi traje elegante. Sí, no, no aguanta. Pon un prender en el escudo. Sí, qué triste. Checklist de prendas de vestir para sacar de una vez por todas del clóset. ¡Hola! Top número. ¿Está borracha? Una vez por todas. ¡Salud! ¿Qué es esto? Saque de una vez del clóset la camiseta fea que le regalaron el año pasado en ese jueguito llamado Amigo Secreto. Sí, sí. Mira, yo tengo identificadas, no voy a decir que me la regaló, pero tengo identificadas dos camisetas. No le vuelvo a regalar ni mierda. No, no jueguen Amigo Secreto, que juego tan bobo. No, es que es estampado esa camiseta que me regalaron por saber a tirársela. Pero si todavía tiene la etiqueta, déjela por un regalo. No, lo peor fue que yo hice el esfuerzo de ponérmela, pero no he podido. Bueno, pues David, no le vuelvo. Y más atrevidos los que regalan camisetas en Amigo Secreto. O sea, regalar ropa es tan íntimo. O sea, ¿cómo le sabe el gusto perfecto un compañero del...? No. De pronto así se lo conoce. Pero una camiseta vale más que el promedio de regalos que uno da. 50.000 es la base para Amigo Secreto, Aida. Camiseta fea. Que no sea la de Palabela, que son tres por quince. Camiseta fea. Nuestra base de premio aquí en Vibra es de 150.000 pesos. ¿En serio? Calmaíto. Así que te vas a ir con una camiseta chimba, ¿no? Mi amigo secreto. 150.000 pesos es la base para Amigo Secreto en Vibra. Sí. De ahí para arriba lo que uno quiera y sin límite para arriba. Sin límite para arriba. Incluso se ven premios, se ven regalos aquí entre nosotros de dos. Bueno, es que si no hay límite para arriba, pelean en ese juego. Claro. Me dio lo de los 150 raspados y yo me gasté 700.000. Esa es base para pelear. El riesgo que se puede. Pero aquí en Vibra no peleamos porque ponemos esa base como por lo humildes, pero siempre le tiramos esa a los 3, 4 millones. 150.000. Voy a revisar porque si estoy en un juego de Toño, ¿cómo que me va a retirar? Hay premios que ni siquiera acaban por la puerta. Una camisa de 300.000 pesos y una camiseta fea para guardar en el clóset. Ay, yo lloraría si me dan una camiseta de 300.000 pesos. Yo me la pongo. Sin recibo para cambio. No, yo digo, ¿pero por qué? Un bolsito o algo más. Yo sin recibo para cambio. Me le hubieran dado en efectivo, diría yo. No, no, no. Eso es enemigo secreto. Abrazos a los que están jugando enemigo secreto. Checklist. Te prendas de vestir para sacarte una vez por todas del clóset. ¡Oh, sí! Top número 9. La cachucha de propaganda cervecera que le regalaron por comprar dos leonas en 1996. ¡Oh! O hasta este fin de semana. Cerveza Leona era una cerveza que existió unos años aquí en Colombia. A mí no me tocó. Muchos años. No, no, no. Y salía Ardilalule con una leona de verdad en una foto. ¿Y era del canal A? ¿Los mismos del canal A? No. No, no. Sí. Era la esposa del león del canal A. Yo creo que era la misma idea. Era la esposa. No, era del mismo señor. Sí, sí. Leona era del mismo señor. Ah, sí, sí, no. Pero, sí, sí, sí. No sabía que el canal A era de Ardilalule. Entonces, usted tiene una fijación con los leones. No, el canal A no es de Ardilalule. Por eso. Y la cerveza no era... Pero el canal A no. ...el que tenía apostobón. Ah, el canal A no. Ay, Max, hermano. Ay, el canal A no. El canal A tenía un león. Pero de la gorra igual vale la que le acabaron de dar a este fin de semana. Que dura por ahí en la casa más o menos un mes hasta que encuentre un loco. O en el carro atrás. En el carro. Ay, señor, una monedita. Uy, señor, tome esta gorra. ¿Cómo está? A mi papá no le importa que las... A mi papá le gustan mucho las gorras. Y a él no le importa que sean patrocinadas. Para él que le den una gorra así gigante. Pero es que hay unas gorras que son patrocinadas y regaladas que son muy bacanas. Son chéveres. Hay unas muy bacanas. Hay unas muy bonitas. Muy chéveres. Muy bonitas. Pero la mayoría... Ay, no, David. La verdad, la mayoría son feitas. Sí, sí. ¿Qué le vamos a hacer? La mayoría son feitas. La mayoría son feitas. No me he encontrado una gorra patrocinada bonita. Yo sí. Yo sí. Yo no. Yo sí. La de vibra es muy bonita. La de vibra es bacana y la de... Ah, la de vibra sí. La de póker también es bonita. Son lindas. Según la póker es mayita. Todas son hermosas, sí, es verdad. Checklist. Checklist de prendas de vestir para sacar de una vez por todas de closet. ¡Oye! Top número ocho. Voy a resumir este título para la próxima. Seis medias nonas que tenían la esperanza de encontrar a su par hace dos décadas. Es hora de que cambien de destino de medias a trapito. A trapito. Yo a veces me pongo medias impares, o sea, una de un color y otra de otra porque qué boba desperdicia. Pero si tiene botatubo y botas. Claro. Y botas, yo a veces sí ensayo esa. Pero si se le va a ver al ego es la diferencia, tal vez no. Porque es que uno no se ve loco, se ve muy bobo. Porque si no, claro, se ve como susos. Entonces ahí sí. Eso sí. Sí, se ve chistosa. Chistoso. Martín no sea chiquito, me dijo que si lo dejaba ir al jardín con un zapato de uno y otro del otro, yo lo dejé. Bueno, sí, está bien. Está bien, pero con tal de no verse como suso, cualquier cosa. Cualquier cosa. Bueno, en un pie tenis y en el otro tacón. El día que uno se vea como suso, apague y vámonos pues. No, no, no. Pico y chao. Hay una línea muy derga entre rebelde y susos. Te estoy viendo parecido a suso. No, no hay esperanza ya. Ya me despiló las cejas. Uf, qué comparación. Checklist de prendas de vestir para sacar de una vez por todas del closet. ¡Closet! Top número 7. El baggy que guardó en 1999 esperando que regresara la moda y nada. Y nada, ya no hay que sacarlo. Y nada, ya regreso. Uy, el baggy. No, y no lo sabía. ¿Será que no hubiera? ¿Era como un overoncito? ¿Qué es lo que era el baggy? El oro era un pantalón como con tres prenses debajo de los bolsillos. Entonces uno quedaba como globito. A mí me parece que Mariatez se le olvida todo para hacerse la joven. Pero yo el baggy tampoco me acuerdo si no puedo decirlo. El baggy era también. Yo he tenido medio baggy. Pero es que los hombres no tanto, pero las mujeres un poquito. No, los hombres éramos felices porque sobre todo los culisecos pasábamos divinamente porque quedábamos como un globito. ¡Mira! ¡Uy! ¡Uy! Y era puro aire. Gracias a los prenses. Ah, el baggy era lo que nos faltaba a veces que se llamaban los rollers. Claro. ¿El roller? Mike, es que los rollers que no te encendí. Los que montaban patines en línea. Podría ser. Sí, es la misma vaina. Hay que revisar el prensa porque el baggy era tres prenses en el bolsillo. Entonces empezaba como... Pero era bota tubito. Entonces se adelgazaba abajo como... Ah, no. Entonces hay que escribir esos baggy. Bueno, yo espero que regrese porque aún guardo mis dos baggies nevados. Mis baggies. De verdad, Mike. Baggies. Y además la palabra baggy es muy sabrosa de decir. Repitan conmigo. Baggy. 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 Tiene nombre de gelatina. Baggy. 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 Ah, sí. Tiene nombre de gelatina. Top número seis. Checklist de prendas de vestir para sacar de una vez por todas. ¡Oh! ¡Oh, set! ¿Qué pasó? ¿Por qué cambió el título, Maxito? Déjelo. Déjelo. ¿Sí? Ah, de closet. Yo dije, yo dije que lo iba a resumir. Yo dije que lo iba a resumir. Pero no, que va. Checklist de prendas de vestir para decirte con el closet. ¡Oh, set! La camisa firmada por los compañeros del colegio con hongo verde debajo de los sobacos que se le está pegando a otras seis camisetas. ¡Ay, qué asco! ¿Pero qué tal que usted tenga un amigo que se volvió famoso y esa camiseta valga oro? ¿Por qué no? Dime razón, no la voy a desechar. Ay, yo no me acordaba. Yo no sé qué hice esa camiseta. Pero esa camiseta uno no la lavó. Por eso es que le dio el hongo en el sobaco. Todo el día corriendo. Nadie le autografió el hongo. Ahí pueden estudiar el ADN de uno en 200 años. ¡Generación 2010! ¡Uf! ¡Uf! De seis de la mañana a diez de la mañana. Buena música, buena vibra.